La violencia y los feminicidios contra nosotras, las mujeres, crecen desproporcionadamente. El Observatorio Ciudadano en contra de la violencia de género, desaparición y feminicidios en el Estado de México alertó que desde hace un par de años las acciones implementadas por el Estado de México no corresponden a la verdadera problemática de la violencia contra las mujeres y también la falta de acceso a la justicia para las mujeres no existe. La alerta de género emitida en 2015 en el Estado de México ha sido un fracaso, afirman las organizaciones civiles, pues los 11 municipios donde se implementó siguen siendo los más peligrosos para las mujeres. Las fallas en la aplicación de los protocolos, así como la indiferencia y las omisiones por parte de las autoridades han contribuido en este delito. El número de víctimas varía, mientras que el registro oficial es dudoso. Por esta y otras razones, el Estado de México vive una situación dramática y preocupante que nos preocupa y debe ocupar como legisladores. Durante la última década, esta entidad federativa se ha caracterizado por ser una que presenta los mayores índices de desigualdad, pobreza y violencia. Desaparecer mujeres para después asesinarlas brutalmente se ha vuelto una constante en el Estado de México, convirtiéndose en el nuevo epicentro de los feminicidios. Cifras del observatorio revelan que seis de cada una de las mujeres asesinadas en el Estado de México ocurre con extrema violencia. En fin, les podría dar muchas cifras y sería suficiente presentar esas cifras a los familiares de las víctimas, víctimas que fueron asesinadas con traumatismo, cráneo encefálico, asfixiadas y víctimas de heridas punzocortantes. Algún dato interesante podría ser que entre 2005 y 2014, 382 eran profesionistas, 291 amas de casa, 121 estudiantes, 36 se dedicaban a otras actividades y 103 se ignora cuál era su situación. Lamentablemente, en casi 70% de las muertes de las mujeres, las víctimas son mayores de edad. El 59.76% de los cuerpos de las víctimas fueron localizados en lugares públicos y de las demás se desconoce en la mayoría de los casos al victimario. La corrupción, la falta de voluntad y el desinterés de las autoridades de este municipio en particular, Ecatepec. El Ministerio Público, con investigaciones lentas y muchas veces simuladas, han propiciado el aumento de feminicidios. Estos hechos demuestran la descomposición de nuestra sociedad, en donde, por supuesto, impera la corrupción, la ausencia de compromiso de las autoridades y la falta de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Es de suma importancia, en mi carácter de representante popular, darle seguimiento a estos hechos y encontrar, junto con organizaciones sociales, afectados y ciudadanos, acciones encaminadas a vigilar el actuar de las autoridades estatales y municipales en turno, y una coordinación continua con las autoridades que tomarán posesión en próximas fechas. Encuentro Social, se suma a la condena que propone la Junta de Coordinación Política, y se manifiesta porque se revise la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, en el sentido de que se sancione a las autoridades que no cumplan con las acciones emitidas. Encuentro Social, mi grupo parlamentario Encuentro Social, condena el desdén y el desinterés de las autoridades locales, porque así ha sido, desinterés. No han manifestado un interés en este sector de la población. Tal vez sean intereses políticos. Las condiciones que propician que muchas mujeres sean asesinadas y que sus asesinatos queden impunes, tal vez no sea un tema relevante para muchas personas. Votaremos a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y al mismo tiempo, hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, para que construyamos una agenda legislativa en contra de los feminicidios. Gracias, diputada.